¡Adiós! 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 ¡A ver, hermano! No quiero saltar, lo voy a intentar Quiero sentir que esté mal para comenzar Voy a intentar, lo voy a lograr Quiero sentir que esté mal para comenzar Voy a intentar, lo voy a intentar Quiero sentir que esté mal para comenzar Voy a intentar, lo voy a intentar Voy a intentar, lo voy a intentar Quiero sentir que esté mal para comenzar Quiero sentir que esté mal para comenzar ¡Gracias!